Yo me llamo Emiliano Pérez Espinosa, soy originario de Reynosa, Tamaulipas, puro norte, y soy portero actualmente del club Necaxa. También Emiliano, cuéntanos cómo es que entras tú a fuerzas básicas de Necaxa, perteneciendo, sabemos que naciste en Reynosa, ¿cómo es que tú llegas a fuerzas básicas de Necaxa? Bueno, lo que pasa es que hubo unas visorías solo para porteros, ahí en el club, aquí en Aguascalientes, y realmente la que me convenció de venir fue mi mamá, dijo, hay una si quieres, porque realmente yo no quería ir porque estaba un poco, no sé, aguitado, decepcionado, porque ya no quería estar en tercera división, entonces era como que bueno, está bien. Dije, uno de los últimos intentos, y no, ya me voy a la prepa a estudiar bien, y llegué, y fueron tres días, y quedé, y a la siguiente semana ya estaba viendo en Casa Club para entrenar ahí con él, llegué para cuarta división, 16 años. Bueno, me imagino que fueron diferentes filtros que estuviste pasando, también cuéntanos un poco, ¿cómo fue tu experiencia? Porque me imagino que fueron tus primeras básicas, para poder, ahora sí que pertenecer a unas básicas, pero ¿cómo fue todo este proceso? Porque dices que ya era como que tu último intento. Sí, ya había, anteriormente de más chico, había intentado, no sé, entrar a un equipo, y pues obviamente yo no era tan bueno y sin experiencia, no me quedaba más que entrenar, 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 y pues obviamente eso te decepciona un poco, y pierdes un poco la fe o no sé, la creencia en ti, como quieras llamarlo, y al final, después de que terminé el año en tercera división, ese año fue mucho aprendizaje, yo creo que me dio la experiencia para llegar ahí, porque realmente, sí, yo lo había intentado, pero no sé, tal vez fue por la inexperiencia, porque nunca había estado en un equipo, porque no era tan bueno, lo que tú quieras, y por eso eso me decepcionó, pero cuando vine aquí a probarme, se dio y entré al equipo. Cuando mencionas la parte que no eras tan bueno, lo mencionas porque no habías tenido, o no tenías la condición que tienes actualmente, tanto física como mental, hablando futbolísticamente, o ¿a qué te refieres en ese sentido? Sí, o sea, que era, sí, o sea, que me faltaba algún alcohol, por ejemplo, que yo que soy portero, realmente nunca entrené de portero, y yo creo que cuando eres un portero así, de nuevo, que no he entrenado en escuelita, o algo así, llegar a entrenar con básicas es diferente, porque te enseñan muchas cosas, te enseñan desde técnica, no sé, coordinación, muchas cosas, y al principio te ves mal, porque no lo sabes, entonces yo creo que ya después vas trabajando, y vas aprendiendo un poco más, pero yo creo que eso, eso es a lo que yo me refería. Sí, me imagino, sí, es un proceso, como mencionas, es un proceso en el cual pues vas haciendo mejorando, pero pues ahora te ves al espejo, y o sea, ves tu pasado, cómo dices que no te sentías satisfecho contigo mismo, y solamente ves lo que has logrado también. Bien, hay una de las otras preguntas también que te hicieron, Emiliano, que aparte, ¿qué es lo que a ti te motivó a empezar a jugar lo que viene siendo este deporte? ¿Existe algún familiar, o cómo fue? Mi papá, mi papá me motivó a jugar, porque a mí realmente no me interesaba el fútbol, como hasta los 12 años, 13, me empezó a interesar así de que, ah, yo quiero ir y quiero ganar, o quiero ir y quiero entrenar para ganar. Realmente me empecé a interesar un poco ya más grande, 11 años, 12 años, por ahí, pero realmente cuando empecé a jugar no era mucho de mi interés, pues, pero yo creo que le agarré el interés por mi papá cuando yo lo veía jugar en el, sí, en el, como dicen, en el barril, cuando, o sea, él ya está grande, y a mí me, como sea, me emocionaba ver esa parte de cómo la pasión, todo eso, yo creo que eso fue una de las cosas que me motivó. ¿Qué te decide a ti a ser, o ser portero, creo que eres actualmente, quién te motivó en ese aspecto a tomar la decisión de ya, no, pues yo quiero ser portero y no delantero? Mi papá también, porque yo, mi papá tenía, tiene un equipo, todavía tenía un equipo, pero en ese entonces yo todavía estaba en el equipo, en el equipo de él, y no teníamos portero, entonces, como yo estaba alto en ese momento, y tenía un poco de, ¿cómo se dice?, oficio, yo no sé cómo decirlo, o sea, sí, de morrío, pues me dijo, ¿sabes qué?, si sirves por la portería, a mí realmente me aburría, pero cuando mi papá me motivó, entonces me empezó a divertir, y fue cuando me decidí por ser portero, realmente. La parte de esto que mencionas, de todo lo que llevamos este poco, ¿cuál ha sido uno de los más retos que has enfrentado en todo este proceso de fuerzas básicas? El mayor reto, yo creo que estar un año sin jugar, dentro de básicas, tuve un año sin realmente, o sea, sub-17, nada, nada, nada de nada, puro, sí tuve partidos de cuarta, pero tú sabes que no es lo mismo jugar cuarta división ahí, premier, con equipos realmente que, si no trabajan igual que básicas, como sería enfrentar, no sé, las básicas de otro equipo, yo creo que ese fue un reto muy difícil para mí, y otro que también tuve muy difícil fue después de que me recuperé de la lesión del segundo metacarpio, este hueso, yo creo que esos han sido unos momentos difíciles aquí dentro de fuerzas básicas, los más difíciles que he tenido. Después de que pasas todo este proceso, pues, de manera negativa, pero fuiste aprendiendo desde ahora sí que de eso, negativo, llega la convocatoria a selección mexicana en tu categoría, y se coronan ahí a campeones también en este torneo, ¿cómo fue?, ¿cómo viviste ese momento?, ¿cómo recibiste la noticia?, ¿qué sentiste después? Mi primer llamado cuando fuimos a Celaya. Ah, Celaya. La verdad me sentía, me sentí un poco, me sentí emocionado, como siempre, representar a tu país es un orgullo, y siempre, yo siempre he pensado así, que es diferente, siente una gran emoción, nerviosismo, cuando te llaman, aunque no sea la primera vez, te sientes igual como si fuera la primera vez. Feliz, emocionado, nervioso, aunque ya lo hayas vivido, pero siente increíble, la verdad. Y más cuando quedas campeón así, aunque es un torneo amistoso, la verdad nos da mucho, o sea, se ve el trabajo que veníamos haciendo, y la verdad es súper, súper feliz y emocionado. No me quedan otras emociones, nerviosismo, pero sí es muy lindo recordarlo. ¿Has tenido algún entrenamiento con primera división? Sí, sí, desde... Llevo rato entrenando con primera, entonces es, yo creo que genial, en el sentido de que aprendes muchas cosas, porque no nomás está el entrenador de primera, que ya es, que ya es, como sé, que también tiene mucha experiencia. Entonces, también son los jugadores, por ejemplo, a mí me toca Ángel Malagón, pues. Edgar Hernández, también está Rubén, Castellanos, y ellos, todo lo que ellos saben, tú tienes que tomarlo como los ves, y ellos también te dan consejos y sirve todo eso para seguir aplicándolo de tu día a día, y lo más importante que son los partidos. Pues, yo creo que eso ayuda bastante la experiencia de los que están ahí. Actualmente, ¿cómo te sientes después de pasar todo este, ahora sí que por baches de momentos malos, ahora vives momentos buenos en tu trayectoria en esto, estás en primera entrenando también? ¿Cómo te sientes actualmente después de todos esos momentos malos? Este, satisfecho, la verdad, o sea, no al 100%, porque uno siempre quiere más y más y más y más, y nunca está conforme, pero sí, sí me he sentido muy satisfecho cuando veo al pasado y digo, bueno, o sea, antes no estaba ni jugando, y hoy tengo la oportunidad de jugar y de demostrar, o sea, me siento muy, muy, muy satisfecho y feliz. ¿Cómo te describirías como, hablando este, en el tema de como jugador? Yo creo que jugador, no sé, la verdad, supongo que soy un jugador de que suele pensar mucho las cosas en la cancha, pues. O sea, no soy muy, supongo que soy atrevido, pero no sé, siento que soy más de pensar como tipo inteligente, no sé, pero suelo ser, sí suelo ser un poco atrevido por lo mismo, que todos lo saben de lo de los recortes, pero. Sí, suelo ser un jugador que piensa mucho las cosas. Has tenido. Dentro del campo. Ajá, has tenido, me imagino que algunos, este, como todo portero, pues, algunos, este, algunos penales importantes que has atajado y que también a ti te ha funcionado alguna técnica, este, pues tú sabes, ¿no? Bueno, a ti te siguen también chavos que son porteros o que están chavos, pero ¿qué le recomiendas en esa parte como portero tú en cuanto a una técnica especial que a ti te ha funcionado? De penales, realmente, a la hora de cuando nos tiran, nosotros obviamente a veces tenemos los videos y pues se ve, se ve antes y tienes una referencia, pero realmente cuando no tienes, yo, la que a mí me ha funcionado es hacer una finta que ir para un lado e ir para el otro. Esa me ha dado muchos, muchos penales y yo creo que es muy, a mí me ha sido un poco efectivo, muy efectivo, perdón, y la verdad, yo ese es el consejo que le daría, hacer una finta hacia un lado y aventarse al otro. Más cuando te levantan la cara y que son los típicos que dan los pasitos, que dan el saltito, esos son los que más, si les haces una finta, son los que más son propensos a fallarla. Sí, me imagino. También, Emi, una de las otras preguntas que te hicieron, ¿qué es lo más difícil que haces algún, este, por ejemplo, me imagino que has, como dices, le piensas mucho para tomar una decisión, me imagino que para el momento de, viene una jugada importante donde te quedas solo, mano a mano, ¿qué pasa por tu mente en ese momento? Porque son partidos importantes, todos son importantes. Sí, lo que pasa es que a veces tenemos muy poco tiempo para decidir como, como, como sucede en esos partidos de que son mano a mano, y yo creo que lo, no sé, a veces no, ni siquiera, ni siquiera tienes tiempo y lo que piensas, lo piensas muy rápido y suele, no, a veces no sabes ni cómo, ni cómo lo hiciste o por qué lo decidiste o si fue la experiencia que ya tenías antes. Entonces, yo creo que, la verdad, no hay una respuesta concreta, pero a veces piensas las cosas y a veces no sabes cómo las hiciste o no, o pasa, es una situación igual y por experiencia, por inercia, sabes lo que tienes que hacer o lo que puedes hacer realmente. O sea, realmente no sabría decirte si, ah, cuando en esos momentos sí pienso, pero como es muy corto, realmente no sabría decirte qué pienso, la verdad, porque no lo recuerdo. Sí, sí, ahora sí que son jugadas que al instante, pues, haces los movimientos que tú, este, en ese momento dices que es una decisión la más correcta, y así sale bien o sale mal, bueno, pues ya, ya es un poco más, más. Ya es otra historia. Sí, ya es otra historia. Otra de mis, de las preguntas que te hacen, ¿qué es lo más importante que has logrado dentro del fútbol? ¿Dentro del fútbol? Bueno, creo que en lo personal, llegar a, pues sí, o sea, mantenerme en buen nivel para seguir en el Necaxa, que es lo que todos queremos, estar en un buen nivel, y seguir jugando, y otro sería llegar a la selección, claro, y trabajar y trabajar para mantenerse, y otro de mis, lo que casi, lo que sí me dejó la espinita es perder una final sub-17 que está en punto de, de hacer, o sea, sí, lograr algo importante dentro de las básicas del Necaxa, pero al fin y al cabo, se trabaja y se trabaja y se trabaja y eso no te define, y yo creo que lo más importante ha sido esto, mantenerse aquí en el Necaxa y llegar a la selección. Y claro, o sea, eso no, no es el objetivo más grande, pero sí son metas pequeñas para llegar al objetivo que es Primera División. Sí, me imagino que también, por ejemplo, tienes alguno de los, algún pasatiempo para prepararte durante los partidos, ¿cuáles son algunas actividades que realizas antes, previas a un partido? Escuchar música, realmente, a mí me gusta mucho escuchar música y... Los padres hacen eso, ¿no? Sí, sí, pero realmente a mí me gusta escuchar música y a veces cantar o también bailar, es lo que me gusta a mí, o sea, en lo personal, privado, pues, o sea, no me gusta que, sí, sí, estoy en el vestidor, pero me gusta que noten que estoy cantando, bailando, o algo así, pero sí, eso yo lo hago para relajarme y sacar un poco el nerviosismo. Sí, me imagino que, pues, has de sentir un poco esa sensación, ¿no? Porque yo creo que muchas veces le echan la culpa o la responsabilidad en cuanto a los goles a los porteros y siempre es como que recae más en ustedes. ¿Y si me escuchaste? Sí. Ok. Se trabó un poco al final, ¿podrías repetir la pregunta nada más? Ajá, me refiero a que siempre a ustedes son los que los cuestionan normalmente cuando cometen un error o les meten algún gol que, pues, obviamente, pues, es muy normal. Sí, es muy normal y la verdad es que no hay que dejarse llevar por los comentarios más, no hay que engancharse en los comentarios cuando estamos jugando, porque a veces uno está caliente y uno puede decir cosas que no van o más de tus compañeros que te pueden decir, no sé, creen que es fácil la pelota. Y eso hay que, los comentarios hay que, por aquí y por acá y tranquilo. O sea, un error también a veces te puedes equivocar y eso no va a definir tu partido. O sea, te puedes equivocar en el minuto uno, luego pueden remontar y al último puedes atajar un penal y que vas a ser el héroe. Y entonces no te tienes que quedar con el error ni los malos comentarios. Tienes que siempre estar con la mente tranquila y hacer uno siempre el mejor trabajo posible. A pesar de lo que te digan, de lo que hablen, tienes que ser frío. Sí, me imagino que, por ejemplo, a ti que eres una persona, pues, persona ya se puede decir que pública en cuanto, me imagino que cuidas esta parte de cosas que tienes que publicar, tanto personales en tus redes sociales, tienes que cuidar toda esa parte para ahora sí que cuidar lo que viene siendo tu persona. Sí, yo tengo mucho cuidado de lo que publico desde que llegué al club, porque la verdad no quiero meterme en problemas o quiero hacer una publicación de mal gusto. La neta, hay que tener mucho cuidado con eso, porque al fin y al cabo mucha gente te ve y no sabes quién te está viendo, si son niños, si son señores, lo que sea, pero hay que tener mucho cuidado sí con las redes sociales, cuidar mucho lo que publicamos. Sí, Emilia, casi para terminar, ¿para ti es difícil compaginar lo que viene siendo el deporte y los estudios? Sí, para mí fue difícil, o sea, realmente terminar la prepa jugando aquí. O sea, al principio no fue tanta dificultad porque hubo apoyo de la escuela, pero como que de repente dejó de haber apoyo cuando hubo clases en línea, entonces fue como que un poco más difícil por los viajes, por los, sí, mismo los viajes, los entrenamientos, y antes a veces no te justificaban. Y yo sí, de verdad, batallé bastante porque a veces ya sabes mucho cansancio en la tarde, a veces no puedes prestar bien atención, pero al fin y al cabo es un estilo de vida y cuando te acostumbras yo creo que sabes manejar la situación y terminas, terminas, por gracias a Dios terminé la prepa bien y hasta ahí ahorita, entonces estoy tranquilo con eso. ¿Eres bueno dentro, por ejemplo, en los demás clubs, uno de los requisitos pues es ir bien dentro de los estudios? No sé si también aplica también en tus básicas. Sí, sí, porque tienes que estar estudiando y si sigues así igual, obviamente no sé cómo esté ahora con los niños más debajo, pero pues antes sí nos decían que no tenemos que dejar la escuela ni descuidada porque como nos apoyaba el club, entonces tenemos que ir bien en las calificaciones. Sí, imagíname. Bueno, Emi, ya para terminar, ¿qué les recomiendas tú a los chavos que te siguen, que siguen tu trabajo día con día y que, bueno, los estás motivando también a seguir tu ejemplo? ¿Qué les motivas a, por ejemplo, algunos que van a pruebas, te tocó a ti ir a pruebas y pues en ocasiones no quedan, les da, pues ahora sí que el bajón? Y bueno, ¿qué les recomiendas tú a tu experiencia, que ya tienes una buena experiencia en esto? Que nunca se den por vencidos, que persigan sus metas, sus objetivos, sus sueños, que nadie les quite la ilusión y lo más importante para hacer, llegar a querer donde estás o no sé, querer a llegar a ser alguien, tienes que trabajar, tienes que ser disciplinado, trabajar mucho la mente, que hoy en día es muy importante porque puedes ser muy bueno, pero si no estás bien de la mente, no va a servir de mucho. Y yo siempre he dicho, trabajo, disciplina y trabajar también la mente, que es lo más importante tener una buena mentalidad. Si yo tengo una buena mentalidad de querer ser más, de querer siempre tener más, avanzar, 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 avanzar con trabajo, voy a lograr lo que me proponga y ese es mi consejo para todos ustedes.